¡Suscríbete al canal! 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 A vos te tiene que tener mucha confianza, ¿no es cierto? Porque si te dejas solita acá en la casa... No quiero un cafecito calentito, yo le traigo porque me parece que le va a ser bien. Puta de mierda. Qué puta de mierda. Esas son otras guachas que te quieren meter la mano en el bolsillo y mandarte la guarda. Y las putas de ahora no son como eran antes, también perdimos en eso. Son vulgares las putas de ahora. Van a los mangos nada más. Lo que menos les gusta es coger. ¿Y vos, nena? ¿A vos te gusta coger? ¿Vos de qué clase sos? Putita compungida. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Por qué está así? ¿Qué le dijiste? ¿Qué? Pero es que no nada es que mi situación conmueve a todo el mundo, nada más. Yo no le dije nada. Él me dijo, me dijo unas cosas, me parece que está un poco... ¿Pero qué pasa ahora? A ver si este cachivache se va a hacer el centro de la reunión ahora. O yo no tengo ningún derecho a hablar con una persona que encuentro en mi casa que no conozco. ¿Qué pasa ahora? O yo no tengo derecho a averiguar. Usted no averiguó nada. Usted dio por sentadas unas cosas horribles de mí. Cállese la boca. Basta. Silencio. Se acabó. Se acabó. Sacate rápido esta mina de encima. Gon, por favor, te lo pido. Yo las conozco muy bien. Estas te meten la mano en el bolsillo. Estas son de... ¿Qué mierda estás diciendo? Bueno, te callas la boca. Ah, ¿a vos también querés que me calles? ¿Pero qué pasa? ¿Ahora todo el mundo me hace callar a mí? ¿Qué soy yo? ¿Por qué me tratan como si fuera un pendejo? Pero todo el mundo se empeña en tratarme como si fuera un imbécil. ¿Pero qué ocurre acá? Vamos, hermano. Yo toda la vida me desarrollé muy bien en mi empresa. A mí nadie me ayudó. Yo supe desembordarme solo. A mí nunca se me escapó nada. Yo siempre tuve el control de todo y de todos. A mí me daba mucho orgullo mi familia cuando me halagaba. Cuando me decía que yo era el ejemplo para ellos porque yo había llegado a un buen puerto. Pero ahora, ¿sabés lo que le pasa, papá? Que papá necesita ayuda a ellos. Mira, yo necesito ayuda de tu digna madre. Así como te lo digo. Porque si ella no me devuelve esos poderes firmados que tiene, yo me caigo. Yo me caigo, don. Y esta vez te aseguro que yo me caigo para siempre. Porque ya tengo que vender cosas. Tengo que vender cosas que están a nombre de los dos, hijo. ¿Te das cuenta? Yo no me doy más, hijo. Yo no me doy más. Si ella no afloja, yo me caigo para siempre. Me caigo, no me levanto más, hijo. Yo necesito que vos me ayudes, por favor. Te lo pide papá. Papá te lo pide. No, no, no. Prometemo que me vas a ayudar. Prometemo que me vas a ayudar, hijo. Prometemelo. Tiene que ayudarme. Tiene que ayudarme. Tiene que ayudarme. Tranquilo. 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 Tranquilo, tranquilo. Ahora la situación es diferente porque yo tengo la obligación como hijo de ayudarlo. No solamente me lo dijo mi papá, sino mi mamá también me dijo que él estaba mal. Está en crisis y necesita de mí. Sí, pero Gonzalo, digamos, vos no te enojes por lo que voy a decir, pero antes de que vos llegaras él dijo cosas feas de vos. Y después cuando vos llegaste, él se largó a llorar. Fue conmovedor, pero mucho yo no le creí. Bueno, pero parece ser que Gonzalo sí. Y es interesante descubrir que cuando alguien necesita nuestra ayuda, también vamos comprendiendo la crisis, ¿no? qué es lo que creo que está sucediendo con Gonzalo. Bueno, pero... ¿Alguna cosa habrá cambiado? Dios, sí, cambiaron. Claro que sí. Tenemos mucha menos plata. Quedan pocas propiedades y las que están hay que venderlas. Y cuando uno se sube a ese tobogán es muy difícil recuperarse. Mi viejo está destruido. Claro que las cosas cambiaron. ¿Qué cambiaron? ¿Qué cosas cambiaron? ¿Qué cosas vos creés que cambiaron? Y ya que estamos hablando de transformaciones y de modificaciones, ¿cuáles son las cosas que vos creés que no van a cambiar jamás? Yo no sé, pero yo pienso que la gente en el fondo no cambia nunca. O sea, la esencia de una persona se mantiene siempre igual. Quiero decir, uno puede cambiar de opiniones, de manera de pensar, pero uno es siempre el mismo. La cara, de hecho, no cambia. Uno tiene la misma cara toda la vida. Y eso que dice Cecilia tiene que ver con la gracia del Señor. Porque que tengamos la misma cara en todo el transcurso de esta vida es una simplificación, una actitud del Señor para ayudarnos en esta tarea. Yo le vi la cara de desesperación por primera vez a mi viejo. Entonces algo cambió, ¿no es el mismo? Es más legítimo putearme o tratarme mal. Eso es muy de él. Pero esta vez de verdad está en la lona. Y necesita mi ayuda. ¿Cómo lo ayudarías? Bueno, y a lo mejor haciendo como hace él, ¿no? Cambiándole la cara. O a lo mejor intentando descubrir que cuando se nos pide ayuda tal vez lo que podemos hacer es dar hasta donde podamos. Yo creo que esto de cargar con toda la responsabilidad es mucho, Gonzalo. Aún desde el punto de vista de lo moral. Sí, y una cosa más. ¿Puedo? Sí, claro que podés. Yo pienso que ayudándolo así, de esta manera, como vos decís. Yo no sé igual si vos le solucionás la vida, Gonzalo. En este caso sería bueno, ¿no? Que el grupo pudiera intuir que en esto de la ayuda, qué es lo que se pretende con la ayuda, ¿no? Qué es, cuando dice, necesitamos tu ayuda, qué es lo que se espera de esa ayuda. Si se espera algo en concreto, si se espera algo en concreto u otra cosa. Te piden ayuda y dicen que te quieren. Tal vez lo que tengas que tener un poco de cuidado es no hacerte responsable de tanta carga, ¿no? Y yo también te diría, Gonzalo, que el peso específico de los materiales tampoco cambia. Y sostener toda esta venta que no se puede hacer es demasiado. Demasiado. Es todo lo que tengo, mamá. 108 pesos no son nada. No hay nada que hacer, sería una floja. Y no te lo pido por gauchada, es tu obligación. Yo no te obligo a nada. Solamente te digo si vos podés hablar a la pensión y pedirles que me fíen unos meses más. Porque si no voy a tener que terminar en la calle, dime, necesito que me ayudes. ¿Y para la casa? La casa también es una ilusión óptica. Va a caer en la volteada, hay que venderla. Y claro, como vos vivís en un palacete de millonarios, no sabés lo que es tener problema de vivienda, claro. Pero tenés una cosa, que yo por ser honesta y solidaria con vos, es que me fui del departamento de Dominici, me fui a vivir ahí, a esa pensión de Centurión. O sea, elegí, me hablás. ¿Qué te cuesta? Hoy por mí, mañana por vos. Yo hice muchas cosas por vos. Cada vez que lo hago siento que le meto la cabeza en la guillotina. Cuando te ayudo me la cortás. Yo, hijo, a veces quisiera morirme. Y decir que soy una mujer llena de vida, ¿eh? Porque si no, te aseguro que en esta situación de crisis, más de una vez me dieron ganas de bajar los brazos. Yo no quiero ser una carga para vos, Jimena, pero... Lo que pasa es que yo soy una mujer con mucha dignidad. Y no sé, y pedir así, fiado, me da vergüenza, sobre todo en este barrio que no conozco a nadie. Hija, ni siquiera tengo para Pricol. Porque yo cambié de farmacia por vos, ¿eh? Pero yo, yo, yo la verdad que ya no sé qué es lo que tengo que hacer para conseguir que mi propia hija me ayude. No lo sé, viejo. No sé si voy a poder ayudarte. Lo voy a intentar. Intentar ayudarte para mí es re difícil, ma. Porque yo, por un lado, viste, pienso, sos mi mamá, yo, yo quiero que vos estés bien. Pero por otro lado, nada, pienso en todo lo que pasó con, 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 con Dominici. Y yo, es, es, es una contradicción para mí. Ay, pero ¿de qué contradicción? Hablá, nena, por favor. Nosotras tenemos que enfrentar la vida las dos juntas. Así, codo a codo, como siempre mamá te dice, ¿eh? Codo a codo somos mucho más que dos. ¿Te acordás? Así, hija, bien agarraditas de la mano las dos. Porque si andamos separadas es cuando se nos meten los Dominici y todas esas mierdas. O sea, vamos, Jiménez, no lo pienses más. No tenés otra alternativa, ¿eh? No seas rencorosa. Mirá que el rencor no te lleva más que a una profunda depresión. Te lo dice tu mamá con conocimiento de causa. Bueno, está bien, mamá. Está bien. Yo voy a hablar por vos. Ay, por fin te diste cuenta, hija. Es lo menos que podés hacer por mí. Mirá, no sé si es lo menos que yo puedo hacer por vos. Lo que sí sé es lo que yo no quiero que vos sigas haciendo conmigo. ¿Qué decís? Digo que no quiero que me apures, eso digo. Y que no me ofendas ni me des órdenes para que yo haga lo que vos querés. Y más vale pedirme las cosas de buena manera y confía en que yo te voy a saber ayudar. Bueno, sí. Está bien, hija, está bien. No me cabe la menor duda que me vas a defender muy bien frente a Centurión, ¿eh? Esta firmeza de carácter no te la vi nunca. Qué alegría, Jimmy. Cada día te estás pareciendo más a mamá. Gracias. Yo sé que me vas a defender muy bien frente a Centurión. Y bueno, yo quería hablar con el señor Centurión. Eh, señora... Asunción. Ah, esta señora con cara de pocos amigos y que no habla nunca se llama Asunción. Asunción. ¿Asunción? ¿No escuchó lo que dijo mi nena? Vamos, vaya. Vaya a buscarlo a Centurión. Bueno. Mamá, ¿te podés callar? Flavio. Si vos querés que yo te ayude, déjame hablar a mí, hacer las cosas a mi manera y sin agredir a nadie, ¿ok? Bueno, está bien, tenés razón. Flavio. Te buscan. Sí, sí, sí. Chao, pero no te olvides. No, anda, mamá, anda, mamá. Me dice, ¿le que tú? Mamá, anda. ¿Dónde se me arrepi? Mamá. Mamá. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería hablar con el señor Centurión, el dueño de acá. Sí, él no está en este momento, él es mi papá. Pero yo lo cubro. Ah. ¿Eh? Me hago cargo de las cosas que faltan acá. Ah. ¿Qué necesita? Eh, no, eh, vine por mi mamá, yo. Su mamá le recomiendo el hotel. No, 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 mi mamá vive. Vive. Ah, es suerte. Mi madre murió hace un tiempo. Pero... Ay, qué pena. No, 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 no. Discúlpeme, no, no, no. No, 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 no. Yo, disculpame. Sí, no, 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 no. No, 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 no. No, no, no era eso lo que yo... No, no, no. Yo, yo, yo quería decir otra cosa, no. Yo vine porque mi mamá vive acá. Sí, sí. Sí. Yo quería... Sí, está mal. No, quería... Hablar, pero no, no importa porque yo estoy un poco apurada ahora y no es urgente. Vuelvo cuando esté tu papá. Bien, bueno. ¿Está bien? Chao. Mamá, mamá, por Dios, ¿te puedo pedir que te ubiques, por favor? Yo estoy ubicada. Me parece absurdo que sigamos hablando de esto. Ah, mirá, absurdo o no, vos tenés los papeles que papá necesita para vendar las propiedades. Dejate de joder, es una situación límite. Lo tenés que ayudar. ¿Qué te pasa? Si tu papá se fue a la ruina, es un problema de él. Yo no voy a hundirme con él. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Mamá, te quiero, por favor, que lo pienses dos segundos. Pésalo dos segundos. Es que ya lo pensé, hijito, por favor, ya lo pensé. Yo no voy a renunciar al 50% que por ley me corresponde a mí. ¿Por ley? ¿Por ley? ¿Vos hablás de ley? Que todo lo que vos tenés fue porque papá se rompió el culo laburando, hijo de puta, loco, enfermo, lo que vos quieras. ¡Es así! Mamá, no es un tema legal. No lo castigues más. Las cuentas van a quedar a tu nombre. Dale los papeles, por favor, que estás desesperado a ayudarlo una vez. Es increíble cómo, con todo lo que tu padre te sigue usando, cómo seguís defendiéndolo. No lo puedo creer realmente. Disculpen. Vos no te metas, nena. Haceme el favor. No soy una nena. Y estoy bien metida en esto. Porque, te guste o no, yo también soy parte de esta familia ahora. Te fue bien, ¿no? ¿Le dijiste? No podré. ¿Cómo que no pudiste? Pero escuchá, nena, yo te respeté a vos, ¿eh? Vos me dijiste que te dejara sola y yo te dejé sola. ¿Cómo que no pudiste? Dice, me trabé. No, si te trabaste es porque vos todavía me seguís odiando. Por eso es que no me sabés. Ay, que tiene que ver eso, mamá. Sí, tiene que ver, tiene que ver. Porque vos ya no sos una angelita. Ay, así que se lo lleva el viento. Lo tenés bastante bien los pies puestos en la tierra. Y si no lo hiciste, es porque vos todavía... Porque me trabé, me trabé, me trabé, me trabé. Sí, salió y lo miré y... ¿Qué te voy a explicar a vos? Si no vas a entender nada. Te llamo mañana. Chao. Yo sabía. El doctor seguro. Lo que les estoy diciendo está mucho más allá de cualquier diferencia económica. Eso lo vas a tener que aceptar, Mercedes. ¿Pero qué me estás diciendo? Que el costo es altísimo. Vas a seguir discutiendo con Gonzalo hasta ponerte loca y después vas a empezar a lastimar a cualquiera que tenga cerca. Ningún poder, ninguna propiedad puede valer tanto, mi amor. Es que tengo miedo porque Carlos primero va a querer quedarse con... con los títulos de propiedad, con los poderes y después me va a querer sacar todo, ya lo sé. Esta vez no va a ser así porque ni vos, ni Gonzalo, ni yo lo vamos a dejar. Pero si esos poderes pueden evitar algo de toda esta locura, yo creo que vas a tener que aflojar. Gonzalo tiene razón. Vos ya no tenés que castigar más a nadie, mi amor. Porque aparte no estás sola. Estamos nosotros. Cien por cien con vos. Está bien. Le voy a dar esos papeles a tu padre. Pero bueno, si él quiere quedarse con las cuentas que están a nombre mío, te aseguro que la que lo va a meter preso... voy a ser yo. Gracias. Todavía no confías en mí. Se te nota. Dame tiempo. Apurate. Te tomás demasiado tiempo para todo. Sí que tengo los papeles. Los tengo encima, sí. Bueno. No, no es que la tuve que convencer. Lo entendió. Bueno, alguna vez vas a tener que entenderla a ella también, ¿no? ¿Qué? Sí, está todo lo que me pediste. Empezá a disfrutar como si lo tuvieras con vos. Bueno, después te los alcanzo. Bueno, ok. Chao, chao. Flaco, te dejo cinco mangos. Mir Silvana es salvo. Y nada. Vemos con losjor weones. Lo exactement. Bien. C green, ¿sabes? Vamos. Por favor. Vamos. 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 No, mire, me dicen que no ¿Pero cómo no, viejo? Yo me fui hace 20 minutos nada más ¿Por qué no preguntás de nuevo? Fíjate Pero es que si no están ahí, en ese lugar, ese sobre Alguien se lo tiene que haber llevado, no sé ¿Estás seguro que lo dejó acá? ¿Pero cómo no viste aquí, boludo? Son papeles muy importantes Mire, señor, ya, le pido por favor, no grite Esos papeles acá no están, ¿me entiende? No sé si eran tan importantes, los hubiera cuidado mejor ¿Me comprende? Bueno, ¿qué pasa aquí? No, 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 nada, señor Esos papeles acá no están, disculpe Buenas tardes Ahora voy a tener que encontrarme con mi viejo para darle los papeles que no tengo Los papeles que perdí como un pelotudo Bueno, pero si son papeles, los papeles se vuelven a sacar Dejate de joder, los papeles se vuelven a sacar, chao Claro, Gonzalo, me parece que estás tan desesperado que no podés pensar con claridad Sí, bueno, pero no puede pensar con claridad porque le tiene miedo a su padre Porque según lo que él dice, es un autoritario Mi viejo no es solamente autoritario, está loco, es un enfermo Y ahora está sacado, desesperado ¿Y vos, Gonzalo? ¿Yo qué? Que parecería ser que vos querés hacerte cargo de toda la desesperación de tu familia ¿Y cómo se hace para no estar desesperado después de haber perdido todo? A ver Todo A ver, ¿vos creés que estás perdiendo todo lo tuyo? Yo, Guillermo, siento que estoy en la situación límite Tengo ganas de comprarme una bocha de merca y tomármela toda Tengo miedo de perder lo único que me queda De irme al carajo y no poder volver ¿Volver a dónde? A confiar en mí A darme una oportunidad A eso Jimena ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Te angustiaste? ¿Mucho? ¿Por qué? No, porque yo lo reentiendo, Abonza Porque yo... Yo también me siento así, medio... Tarada, ¿no? ¿Qué, vos también perdiste los papeles? No, los papeles no No, yo no perdí nada Como que me perdí yo Me perdí yo Tenía que hablar con... Con el señor de la pensión donde vive mi mamá Para que la esperara un poco con el pago de la habitación Y nada, no pude hablar Me taré Me quedé como anulada ¿Por qué te trabaste? ¿Te molestó tener que interceder por tu mamá? ¿Seguro, Jimé? Mirá que vos con tu mamá No, 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 no No tiene nada que ver con mi mamá ¿Vergüenza, tal vez? Sí Sí, porque... Resulta que... El dueño... El dueño de la pensión no estaba Vio y... Y apareció así, de golpe... El hijo ¿Y qué pasó con el hijo del dueño de la pensión? Y... Yo lo vi así entrar y me... Sentí una cosa como... Como que me enderezaba, ¿sí? Como, como, como... Como palomas en la panza ¿Vio? ¿Viste? Y... Y nada Y... Y nada Y me mareé No, no, no... No sé, yo... Con Dominici nunca sentí eso Es la primera vez que siento una cosa así El chico este apareció y yo... Fue como, como... Amor a primera vista Bueno, amor, no sé, no sé Por ahí sí Pero fue así como de golpe Yo... No, lo miré así y... Y... Y bueno, me anulé Me... 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 Me taré Me... Me mareé Me sentí anulada Y... Y no puede ser Porque yo soy una persona adulta, ¿no? Yo tendría que poder controlar mis sentimientos Y me anulé Y yo... Yo entiendo que... Que Gonza también de repente se sienta así como anulado Y es horrible Es re feo A ver, ¿y cómo... ¿Cómo ven ustedes esto de no... Anularse, no? Es para todos esto, ¿no? Digo... Porque acá, ¿no? Acá... En terapia yo veo que ustedes hablan de sus miedos De sus... Taras De sus deseos Pero tengo la impresión que afuera Los domina la culpa ¿Qué culpa? ¿La culpa de haber perdido la documentación? No La de haber perdido un mundo infantil Donde siempre había alguien Aunque podía interceder por ustedes La culpa Que sienten Casi desesperadamente Por haber perdido ese mundo Y tener que enfrentarse ahora Con ustedes mismos En un mundo un poco más solitario Seguramente En donde ya esas figuras emblemáticas Desaparecieron Vos ya, Gonzalo No tenés a ese padre Omnipotente y omnipresente Que todo lo podía O vos, Jimena Ya podés tener tus sentimientos Sin esperar Las órdenes de tu madre Ese es el mundo El mundo de ustedes El mundo de sus vínculos Y a ese mundo hay que enfrentarse Ya no hay nadie que nos pueda decir Bueno, son criaturas Y hay tiempo Ya no Me da un poco de miedo Eso que dice, doctor A mí me parece una mierda Sin embargo ¿Sabés por qué? Mi viejo Nunca me trató como una criatura Siempre me trató como un inútil O un imbécil Y sabés que Tengo miedo De que siempre haya tenido razón Bienvenido a casa, hijo Hola, papá Hola, ¿cómo? Mirá, hijito Antes de que me entregues Esos poderes de mierda Que te dio tu mamá para mí Vos y yo vamos a festejar Como Dios manda, ¿eh? No, esperá un poco ¿Qué pasa? ¿Y esa cara por qué? No vamos a festejar nada Porque no tengo buenas noticias para vos Bueno, pero ahora cambia esa cara de me Está buenísima, ¿eh? No quiero ninguna más No, mamá No, si es por la mina esa que vive con vos ahora No te preocupes más Yo te consigo los mejores ginecólogos del país Querido Y le hacemos abortar como Dios ¿Qué decís? No, no tiene nada que ver, no es eso ¿Ah, no? No ¿Qué grave, entonces? ¿Qué pasa? Perdí en un bar los poderes que me dio mamá No sé ¿Cuál es el trámite que hay que hacer ahora Para conseguirlo, perdóname? ¿Verdad? ¿Pero vos me querés cagar la vida a mí, petejo de mierda, hijo de puta? ¿Vos querés que yo me enfrente otra vez Con toda esa burocracia Para rehacer esos papeles Cuando era una cosa Que vos me tendrías que haber dado ayer? Infeliz, idiota Sos más que parado vos Decime qué mierda estabas haciendo en un bar vos Con mis papeles, carajo ¿Qué mierda estabas haciendo, carajo? No tomás No tomás No tomás Pará, pará ¿Cómo que no tomás? Un momentito ¿Cómo que no tomás? Si yo consumo Y muy de vez en cuando yo consumo Luego por culpa tú, ya carajo ¡Vas a tomar! ¡Tómatela a la mierda! ¡Fracaso, hijo de puta, manejador! ¡Tómatela! 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 Sí, con respecto a lo de la pieza del fiado de tu mamá No va a haber problema, creo yo Si le digo a mi papá, él decide Él llega mañana Así que Está todo bien ¿Está todo bien? Sí Te reagradezco De paso, decíle a tu papá Porque en una de esas yo, más adelante, así como que en una de esas me vengo a vivir acá Acá, a la pensión Tendría que saber con anticipación eso, porque yo, hay una escasez de camas matrimoniales, entonces yo tengo que saber No, no, yo voy a dormir con mi mamá en el mismo cuarto porque yo no soy casada No, no soy casada ¿Qué? ¿Por qué? No, 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 porque yo ahora me tengo que ir de viaje, viste Y, digo, por ahí cuando vuelvo podemos... Charlar Sí, sernos amigos Sí ¿Sos casado vos? ¡No! ¡Ah! Eh... Bueno 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 Con gusto No importa, yo, mirá, acá con este trapito yo te lo limpio en un peliquete Acá en el piso se cayó un poquito también Ya está Ahí 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 está Chau. Acá están los papeles. Si me hubieras llamado cuando los perdiste, yo tengo varias copias autenticadas. Te habrías ahorrado. Muchas preocupaciones, ¿no? Tenías copias. Mirá vos. Qué boludo soy, ¿no? Soy un cagón, te tendría que haber preguntado. Qué fácil. No sabés lo mal que la pasé. Sentí que me había mandado la cagada más grande de mi vida. Me sentí un boludo. Me volví a pelear con papá. Por esto. Creo que no tengo solución, ¿sabés? Todo tiene solución, menos la muerte. Claro. La muerte. Sí, ya lo dijo papá. Así. Te equivocás. Nuestra familia siempre estuvo al filo de la muerte. O sea, a mí me costó mucho salir, pero realmente... hasta en los momentos más difíciles siempre sentí tu necesidad de tener una verdadera madre. Y bueno, aquí estoy. No soy una copia de mí misma como esos papeles de mierda. A ver, decime vos. ¿Qué? ¿Qué somos? ¿Una familia somos? No sé qué somos, pero lo que te puedo decir es que si yo pude reconstruirme a mí misma, estoy segura de que vos vas a poder crecer. No sé qué somos, pero lo que te puedo decir es que si yo pude reconstruirme a mí misma. No. No. Just got to tell you.